Muy buenas, estamos desde Senaos para conocer las condiciones atmosféricas para este 8 de septiembre. Se mantiene la probabilidad de lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, especialmente en sectores de la región sur, suroriental, central, suroccidental del país. En el resto del territorio nacional se esperan algunas lluvias y chubascos leves. Las temperaturas, temperaturas máximas de 30 grados en la región insular, 31 grados en las ciudades localizadas en la costa caribe, 32 grados en el Valle de Sula, 29 grados en la región occidental, 32 grados en la región oriental, 30 grados en la región de la Mosquitia, 33 grados en la región sur, 30, 31 grados en la región central y 28 grados en Tegucigalpa y sus alrededores. El oleaje previsto, 1 a 3 piezas en el litoral caribe y de 2 a 4 piezas en el Golfo de Fonseca. Estas serán las condiciones meteorológicas para las próximas horas, les informó Carlos Canales.